Lo que tiene este término fue muy público, se hizo público cuando comenzó la discusión sobre la nueva reforma del Código Civil. Iba a llegar supuestamente un divorcio a Express, se decía. Bueno, de Express no tiene mucho, pero es un poco más rápido el trámite, se hizo un poco más ágil, pero no tampoco para hablar de Express, como decía mucha gente, o mucha gente cree que en una semana uno se puede divorciar. A lo que en la justicia argentina hoy es imposible. Tenemos un trámite que como muy rápido podemos estar hablando de 90 días. Divorcio Express se dice cuando uno se divorcia rápido, pero también tiene que ver o no cuando le comentamos a la pareja que nos queremos divorciar o no le tenemos que informar, por ejemplo, en este caso. Porque antes se noticiaba, le tenemos que decir informar con una carta, documento o algo. Nos queremos divorciar y esperar y se hacía largo. Sí, aparte antes teníamos causales de divorcio, que hoy en día no existe más ninguna causal. De hecho, la fidelidad antes era un deber y si no se cumplía ese deber tenía consecuencias en el divorcio, ya sea que cargaba con todas las costas del juicio o una cuota alimentaria a favor de la persona inocente, del cónyuge inocente. Hoy hablamos de que la fidelidad es simplemente un deber moral. Así lo estableció este código. Ese sería el adulterio, el famoso adulterio. Claro, el adulterio antes configuraba una de las causales de divorcio. Hoy no tenemos causales. Hoy simplemente una persona que quiere divorciarse... No te preguntan el por qué. Nada. Te divorcias y listo. Te presentas en tribunales, obviamente que acompaña a un abogado, que esa es otra cuestión que también trajo bastantes falacias, por decirlo de alguna forma, porque se habló de que no se requería de un abogado, de que simplemente se iba a poder hacer un trámite administrativo. Eso es totalmente erróneo. Sí o sí, divorcio exprés, no exprés, de la forma que sea, es con la presencia de un abogado y ante un juez, no hay otra forma. Lo que se cambió es que hoy en día no necesitamos que el otro cónyuge o esposo esté de acuerdo. Simplemente uno se quiere divorciar, hace la presentación unilateral, y si los dos están de acuerdo le pueden hacer a la presentación conjunta. Esa es la variabilidad, pero en sí, exprés en los términos, ¿es exprés? ¿es rápido? Y 90 días es lo más rápido, que esa sería como la situación ideal, ¿no? Que nos encontremos con una persona que está de acuerdo en todo lo que es atinente a la división de bienes, a la cuota alimentaria de sus hijos, al régimen de visita, a quién se queda en la vivienda familiar. Si están de acuerdo en todo eso, o a veces pasa que no tienen bienes en común, bueno, entonces esa sí va a ser una de las más rápidas, porque si se presentan los dos esposos, manifiestan su voluntad de romper el vínculo, y están de acuerdo en todo lo demás, bueno, pero eso como mínimo estamos hablando de 90 días, entre una cosa y otra, los términos de justicia no son como la gente por ahí cree que vamos a estar hablando de una semana, no hay nada. Pero hoy se divorcia más rápido. Yo no lo escucho. No, no importa, no importa. Hoy se divorcia un poco más rápido. Un poco más rápido, sí. Sí, eso es verdad, es un poquito más ágil. ¿Ante cuánto duraba? Y antes tenía seis meses como mínimo, ¿por qué? Porque antes el juez, primero tenías el tipo de divorcio que tenía causales, que ahí, bueno, podéis estar años. Después tenías el divorcio que era de presentación conjunta, que ese era el mejor de los casos, pero tenía dos audiencias donde el juez trataba de recomponer la relación de los esposos, entonces ahí se te iban un par de meses entre una audiencia y la otra. Hoy eso se eliminó todo. Y después tenías ciertos requisitos también para poder usar ese divorcio. Tenías que tener tres años de casado. Hoy no se ha exigenado, o sea, una persona que se casó ayer y hoy se quiere divorciar, lo puede iniciar. ¿A la semana se puede divorciar? Al día siguiente, si quiere. Al día siguiente, el mismo día también. Ah, el mismo día también. Sí, porque no hay ningún tipo de plazo para poder iniciarlo, eso es así. ¿Y desde cuándo esta modalidad? Del 1 de agosto del 2015, que es cuando entró en vigencia el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Acá en general, dice, ya hubo divorcios express? Sí, es que divorcio express es una terminología que se conoce. El divorcio generalizado, digamos. Hay un solo divorcio que puede ser por presentación unilateral de una de las partes o presentación conjunta. Pero express no es que es una modalidad diferente de divorcio. El divorcio es uno solo. Incluso la ley en ningún momento habla de express. Es una terminología con la que se conoció públicamente, que se debatía en la prensa, pero no, en la ley en ningún momento habla. Si decís express allá en Río Cuarto, ¿qué onda? Te mira con una cara el juez diciendo... No, porque... Eso es comercial. Exactamente. Ya es como algo que... Marketing es. Tal cual, sí, sí. Así es como se conoce. Incluso al estudio llega gente y te dice, quiero doctora que me divorcie. Pero el divorcio es express, ¿eh? Y es el mismo divorcio. Es el mismo divorcio. Discúlpeme, pero es algo que hubieran utilizado los abogados para... Bueno, hubo, por ejemplo, un caso acá en Córdoba de un estudio que creó una aplicación que supuestamente era un divorcio espes y que se podía hacer a través de una aplicación del teléfono. Y bueno, eso, por ejemplo, tuvo bastantes críticas por los colegios de abogados. Yo no sé al final si fue suspendido, sancionado o no. Simplemente se repudió. Seguimos el caso por cada vez. Claro. Mequirodivorciar.com o llame el 0800 Me Quiero Divorciar. Claro, o sea... Porque tiene un trámite maravilloso. Exacto, que no existe. O sea, sí entiendo que si la aplicación lo que sirve es para recaudar o recolectar esos datos de las personas, sí que quieren divorciarse. Pero el trámite es uno solo y se hace en tribunales y es la única forma de divorciarse. No, ni por una app, ni por una 0800, no, eso es erróneo. Ahí seguimos con Emilce, 4056-599 para agendar el fijo de Emilce, 4056-599 o en General Paz, 94 de lunes a viernes por la mañana y por la tarde. Divorcio express, o sea, divorcio nomás. Divorcio. Pero como que suena lindo express. Es como un café, ¿no? Vamos a tomar un café con la... Un espresso. Claro, exactamente, ¿no? Que es supuestamente la palabra que lo acelera. Sí, sería que lo establece como algo tan rápido que... Porque se hablaba de eso, que iba a haber un divorcio y que se iba a hacer en un trámite administrativo, con escribano, en un día. La abogada que antes era mediadora, ¿no? Porque antes íbamos a la abogada, por ejemplo, y era como que había un sí, pero no. Y ahora como que está más seguro. El cliente cuando viene a buscar un asesoramiento ya no tiene esa duda del divorcio. Ya viene a... Me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Me quiero divorciar y me quiero divorciar. Y es que antes era mucho. Como la duda, y también actúas un poco de mediadora, de decir, bueno, me parece que no te querés tanto divorciar, a lo mejor hablemos. Tiene que ver con eso. Sí, el juez también hacía esa función, porque había previsto dos audiencias, en la cual la primera comparecían los esposos, el juez intentaba ver si podía recomponer el vínculo. Si no podía, lo mismo si fijaba una segunda audiencia, donde si recién ahí no logra recomponer el vínculo, dictaba el divorcio. Imagínate todo el tiempo que se perdía, si vos ya llegaste a esta instancia, quiere decir que estás decidido. No sé cuántos divorcios habrá, digamos, interrumpido en esas audiencias. Se habrán echado para atrás. ¿Por horarios, cómo se dividen? Bueno, el tema en horarios también fue otro de los mitos que yo te decía que íbamos a derribar. No cambió. No es que este divorcio express, como se llama popularmente, iba a lograr ser más ágil y además menos costoso. No, digamos, el costo sigue siendo, sí, el código arancelero no se modificó, o sea que siguen los mismos costos. E incluso si hay después una cuestión conflictiva respecto al tema de los bienes, va a generar incluso aún más costos, igual que sucedía antes. No cambio significativamente ese tema. Sí, por ahí hay algunos jueces, debido a la simplificación del trámite, regulan los mínimos legales, pero no es que por eso va a ser menos costoso. Bueno, obviamente que cuando nos vamos a casar, antes está reflejado qué tiene uno y qué tiene el otro, sí. Porque la hora del divorcio, no, pero yo antes de casarme tenía esto en mi vida. Bueno, otra modificación que introdujo este código es la posibilidad de tener dos régimen respecto al tema de los bienes. Entonces, nosotros desde siempre conocemos que era la división de la comunidad ganancial, o sea, ¿qué quiere decir? Que una vez que uno se casaba, era todo de los dos, no importaba quién lo traía al matrimonio. Ah, eso no me muero, no es así. Y bueno, pero así fue siempre. ¿Siempre? Digamos, por ejemplo, uno trabaja, el otro se puede quedar en casa como a cuidar a los chicos, a encargarse las tareas domésticas, y sin embargo se compraba un vehículo, ese vehículo era de los dos, se compraba una casa, esa casa. Siempre y cuando estuviéramos hablando de que estamos dentro del matrimonio, ¿no? Ya casados. Hoy en día las personas pueden, si quieren, modificar eso y elegir el otro régimen, que es el de la división de los bienes. Quiere decir que durante el matrimonio todo lo que adquiera cada cónyuge va a ser de cada cónyuge, no se comparte. Pero uno lo tiene que expresar cuando se va a casar. ¿Y por el tiempo cómo se ve? ¿Cómo? El tiempo, por ejemplo, eso no se... Porque el tiempo que vos decías, a lo mejor uno tiene bienes y el otro tiene tiempo. Bueno, es que es así, digamos, toda persona que está acá... ¿Valoriza? No, digamos, hoy en día es el régimen, incluso estando la posibilidad, de seleccionar ese otro régimen, no es utilizado. Es como que se sigue usando todavía, todos siguen eligiendo o por ahí no hacen la opción por el nuevo, de que directamente es todo de la comunidad del matrimonio. Todo lo que se gana no importa quién lo gane. Ya se puede hacer así, nosotros vamos con Marina hoy y, bueno, ella se queda el auricular y yo me quedo el micrófono. Si ustedes lo deciden así, sí, no hay ningún problema. Ahora, si no hacen ninguna selección, se entiende que va al régimen de la comunidad de ganancias. Es decir, que todo es el 50% para cada uno. Pero lo tendríamos que poner a nombre de los dos, porque si va a nombre de uno... Eso es en el matrimonio, pero en el concubinato es otro sistema. Ahí es otra cosa, sí, señor. En el concubinato lo tuyo es tuyo y lo mío es mío. Y si en el concubinato vos no hiciste nada y cuidaste a los chicos, tu tiempo no vale. No, ahora, por ejemplo, se introdujo el tema de la compensación económica, que con esa compensación económica se podría ver que si hay una desproporción entre los patrimonios de uno y otro, por ahí se podría llegar a fijar en el concubinato también, que hoy no se llama más concubinato, se llama convivencia o unión convivencial. Pero siempre tengamos en cuenta que la unión convivencial está fuera del régimen del matrimonio. Por lo tanto, si uno, porque por ahí se cree que si uno hace 5 años que está conviviendo con una persona, le corresponde la mitad de los bienes. Ese es un mito. Muy común. Es un mito eso, Emilce, que uno cree... No, pasados 5 años, 10 años, ya pasas a ser... los bienes son gananciales. No, eso es totalmente falso. ¿Viste que se dice? Sí, sí, es muy común. Dice, pasas 5 años, 10 años de convivencia, los bienes son gananciales. No sé de dónde viene esa creencia popular, pero es así. Y no dejan pasas 10 años de concubinante o convivenciales, no es así. A la ley no le interesan los años que conviviste, estoy diciendo soltera, digamos. Siempre. Los bienes son para cada uno lo que adquiriste durante la convivencia y a nombre de quién. Exacto, si está a nombre tuyo, es tuyo, si está a nombre del otro. Si llegaste a 12...